Es lo mejor que me pudo haber pasado como persona con discapacidad visual, el tener un apoyo de un ser vivo que cuida a otro ser vivo, arriesgando su vida, pero haciéndolo como ella sabe hacerlo, cuidando su vida, cuidando la mía y compartiendo la emoción de caminar por la ciudad juntos. Bueno, primero nunca me imaginé hacer un reportaje de fotografía. Yo alguna vez había hecho un reportaje de entrevista, pero nunca un reportaje de fotografía, y menos desde la perspectiva de una persona con discapacidad visual. Entonces regresar a algo que es volver a tener contacto con la gente desde otra visión, que es la fotografía, sin tener mi visión, me deja un grato sabor de boca. Good girl, forward, straight, straight, vamos bonita, vamos. Primero de imaginar algo en mi mente, que todos tenemos la capacidad de hacerlo, de imaginarlo en mi cerebro, de recrearlo en mi cerebro, sentirlo dentro de mí, y luego tratar de captarlo mediante la cámara. Left, find the door, vamos, straight, bonita, straight, vamos, straight, find the door. La fotografía es una posibilidad más de poder captar y tener cercanía con las personas que tienen la voluntad de ayudar y que tienen el interés de convivir con otro ser humano como yo. Left, find the door, left, find the door. Yo le doy las gracias a toda aquella persona que se acerca a ayudarnos en el espacio donde nos encontremos, que se vuelven nuestros ojos, mis ojos, que lo sigan haciendo porque eso nos hace sentir bien a ellos y a nosotros en el lugar donde se encuentren, y que lo compartan porque vale la pena extenderlo. Extenderlo, heel, good girl, bonita, straight, good girl, steady, good girl, find the curve, bonita, find the curve.